Nos hemos unido para decir que no queremos que la muerte se medicalice ni que nos obliguen a ir en contra de nuestra profesión. La ley de eutanasia que está en trámite, echa por tierra todo el trabajo que hacemos para cuidar personas. Esta ley atenta contra nuestra profesión. Es una ley humillante que nos desprecia. La eutanasia no es un acto médico, además es completamente contraria a nuestro código dentológico. La Asociación Médica Mundial también se ha manifestado de forma repetida en contra de eutanasia. La eutanasia va contra la esencia del acto médico. Por eso queremos dejar claro que los médicos estamos en contra de matar a los pacientes, por mucho que se empeñen en justificarlo en nombre de una falsa compasión. Resulta difícil entender que hayan sacado una ley que nos involucre a los profesionales sanitarios sin contar con nosotros ni escucharnos. No hace más libre al paciente. Al contrario, ejerce una presión sutil para decirle que es una carga para la sociedad y la familia y que su deber es quitarse la vida. Sacar esta ley en el transcurso de una pandemia como la que hemos vivido es como mínimo inoportuna. Nos aplaudían por salvar vidas y ahora nos piden que hagamos una nueva vida. No va a ayudar a las personas que más sufren, al contrario, va a distorsionar la relación clínica. No han querido escuchar a los profesionales de la salud al redactar esta ley. Si no nos escuchan a nosotros, ¿a quién escucha? Los enfermos incurables no son incuidables. Debemos acabar con el sufrimiento, pero no con el que sufra. Humanecemos la medicina. Estamos aquí para mejorar la vida de las personas, no para acabar con ella. Que no cuenten conmigo.